En esta radio creemos que es posible cambiar, todo es posible para el que cree. 101.7 Natividad Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal y en el mundo. La audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra iglesia católica. Diócesis de San Cristóbal Iniciamos nuestro recorrido informativo en la diócesis de San Cristóbal y es que los sacerdotes del Táchira vivieron segunda jornada de retiros espirituales. Entre el 23 y el 27 de enero, el segundo grupo de presbíteros de la diócesis de San Cristóbal participaron en los ejercicios espirituales que anualmente se realizan en la Casa de Retiros, en la Casita de la Virgen de la Ciudad de Mérida. Este grupo estuvo conformado por 49 sacerdotes y dirigido por Fray Ángel Gabriel Villasmil de la Orden de los Padres Predicadores. Durante cinco días los sacerdotes centraron toda esta atención en el compromiso que asumían al realizar los ejercicios espirituales, el cual ratificaba la exigencia de la experiencia de Dios que cada consagrado debe vivir. Un acento importante marcó la meditación sobre el ministerio que cada uno ha recibido, el cual ha de ser vivido con plena conciencia sacerdotal. Esto conlleva a intensificar la oración, el estudio y la preparación de todo ministro, los cuales siempre repercuten en el bien de toda la comunidad a la que sirven. Pasamos a las notas de la conferencia episcopal venezolana y tenemos que la diócesis de Guarena celebró la jornada de la infancia y adolescencia misionera. La parroquia Santuario Mariana Nuestra Señora de Copacabana de la diócesis de Guarenas fue la sede para la celebración diosesana de la jornada de la infancia y adolescencia misionera. Eso fue el sábado 28 de enero. Desde muy tempranas horas de la mañana, el Templo Parroquial Mariano se fue llenando de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los diversos grupos de la obra de la infancia y adolescencia misionera presentes en las parroquias y centros educativos del eje Guarenas, Guatire y Barlovento, quienes en compañía de sus animadores asesores, padres y madres, celebraron con mucho espíritu misionero y universal una jornada que para este año está iluminada por el lema Llenando la Tierra de la Misericordia del Señor. La celebración estuvo centrada en la Eucaristía Misionera, presidida por Monseñor Gustavo García Naranjos, obispo de la diócesis de Guarenas, quien desde su llegada al Templo Parroquial agradeció la tarea evangelizadora que realiza esta obra, no solo en esta circunscripción eclesiástica, sino en todo el mundo, siendo una de las principales expresiones de solidaridad desde los niños y para los niños que aún no conocen a Dios y su amor. Conferencia Episcopal Venezolana Continuamos nuestro recorrido en Venezuela y es que la Renovación Carismática Católica de Venezuela se prepara para celebrar el Jubileo de Oro. En Venezuela, con motivo de los 50 años de la RCC, destacan para el primer semestre la misión evangelizadora Jesús en las playas de Okumares del 24 al 28 de febrero y el Día de Oración Nacional en Carora el 10 de junio. La Renovación Carismática Católica de Venezuela y sus similares integradas a los servicios de la Renovación Carismática Católica Internacional, por sus siglas en inglés ICCRS, celebrarán el 2017 el Jubileo de Oro, 50 años de esta corriente de gracia, como es conocido el movimiento carismático dentro de la Iglesia, cuya historia comenzó en el fin de semana de Duquense, el 17 de febrero de 1967. La actividad central será junto al Papa Francisco, quien invitó a la Renovación Carismática para celebrar el 50 aniversario de inicio de la Renovación en la Plaza de San Pedro de Roma durante la Misa de Pentecostés el domingo 4 de junio. Luego, en Venezuela, la RCC celebrará el Día Nacional de Oración el 10 de junio de 2017 en el gimnasio cubierto de Carora, Estado Lara. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Para más información, visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo. En cada rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios. Natividad Estéreo